¡Una vez más! ¡Te lo dice la banda! ¡Y nuevos TV! ¡Gracias Rodri! ¡Así ir cantando con estos ministerios de la Salamanza! ¡A danzar! ¡Jaco! ¡Y formate! ¡Gracias Rodri! ¡Qué cordial saludos para el grupo de danza! ¡David Verdadera! ¡Gracias Rodrión Barbejito! ¡Que para el grupo de danza! ¡Con sella companderos! ¡Lotas de un hecho formosas! ¡Y que salgan a danzar! ¡Así, así, así! Dale prueba problemas, te acorralado Tu corazón está desanimado No debes ponerte así, hay buena noticia para ti Tienes que sobreponerte y déjame decirte que tú no estás solo Cristo está contigo, a la barrera que pasas Pero Jesús te ayudará, tú no estás solo Cristo está contigo, solo crees y vencerás